Y de venir con un grupo azteca nos vamos con una ibérica que sin pelos en la lengua decidió lanzarse a conquistar México Y como eran los noventas, se armó de valor y al grito de haz lo que quieras La cantante bicolor Mónica Naranjo vivió la fiesta y el éxito con el tema que ocupa el lugar 77 Solo se vive una vez Para mí Mónica Naranjo también es una de las grandes Mónica Naranjo representa un tipo de estrella que no brillaba por su música, brillaba por su imagen Era un personaje El pelo bicolor también era así, increíble, porque tiene lo mejor de los dos mundos Entonces aquí eres rubia, aquí eres morena Rola débil y Mónica Naranjo eran una misma ¿Sabes cuál es la pregunta que todo México se hacía en los noventas sobre Mónica Naranjo? Si tenía el cabello de dos colores, no nada más en la cabeza Es que era pelo, pelo, blanco, negro Eso hace muy interesante pensar en Mónica Naranjo En las siguientes posiciones llegan dos formas diferentes Llegado por su música